Constantemente nos llegan aquí al canal múltiples productos que algunos si los sacamos y otros no pero yo creo que en esta ocasión definitivamente mostrar una gama tope de esta marca como Red Dragon es interesante para que ustedes vean obviamente todo lo que conlleva ser una gama tope en headset que es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos abriéndolo inmediatamente que quiero conocerlo a detalle no lo he abierto, ya conozco sus especificaciones, ya sé algo de él, obviamente hice mi tarea antes de iniciar este vídeo y ya rompí la caja al abrir lo que vamos a hacer nosotros es pues obviamente sacarle todas las pruebas, ver todo acerca de este pero también pues siempre les hago recomendaciones por si a ustedes les gusta este o tal vez pues que busquen las cualidades en otro headset que yo les recomiendo ok, primero que nada, trae esto, es una calca, ah son múltiples calquitas, si, así es para que las peguen en varios lados vale, pues si quieren personalizar su PC, yo no soy muy fan de eso pero por si ustedes quieren personalizar su PC, pues eso les va a ir bien un manual, que yo creo que el manual, pues que tanto podría decirnos conéctalo así a la compu, o que rollo, o como va esto vamos a abrir por acá, vamos a ver que tenemos muy bien, primero que nada sabemos que este es un headset wireless que significa que no tiene cables, pero al momento de abrirlo, el empaque viene un cable 3.5 milímetros, algo confuso y un cable USB tipo C y tipo A para conectarlo por USB también entonces empezamos medio extraño, la verdad empezamos medio extraño con este headset y bueno, también les quiero recomendar a todos ustedes que si se quieren volver más expertos en este hermosísimo mundo de las peces están nuestros cursos, que les dejo el link en la descripción para que vayan a adquirirlo y ustedes aprendan todo lo que uno sabe de este hermosísimo mundo de las peces vamos a sacar ahora el headset de su empaque y primero que nada, se ve muy agradable, se ve mucho muy agradable a primera vista, ahorita vamos a hablar un poquito más de él hay que sacar todo del empaque ahora sí, tiene el USB para hacerlo wireless yo lo sé, este nos va a funcionar para cargar nuestro headset obviamente debe tener baterías para poder funcionar de manera wireless pero lo que se me hace bastante extraño es que tenga este cable de 3.5 milímetros para conectarlo también eso yo creo que es porque como es un headset gamer si tú estás viendo mucha latencia, estás viendo pues ahí mucho tiempo de respuesta del headset tú lo conectas por el cable de 3.5 milímetros bueno, pues tenemos aquí ya nada más literalmente no trae muchas cosas dentro de su empaque vamos a meter esto por acá de regreso y pues podemos ver que eso sí, viene bastante bien empaquetadito vamos a ver su caja alrededor, viene todas las especificaciones y habla mucho, habla mucho de que es para PC, Playstation 4, Xbox One eso es lo que habla mucho constantemente y compatible con todos los sistemas operativos actuales Windows 7, Windows 10, Windows 11, Mac OS no van a tener problema con ninguno, ¿ok? aparentemente pero nosotros lo que tenemos que hacer es verificar obviamente todo esto para que ustedes estén 100% seguros de que esto va muy bien ¡Ay! me acordé de VIP y Residique la página que vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office les recomiendo totalmente pagar mediante Paypal de esa manera de 100% segura e inmediata su compra si ustedes adquieren una licencia de Windows para activarla es muy fácil clic derecho al botón de inicio después se van a sistema dentro del sistema se van al apartado número de serie ponen el nuevo número de serie que adquirieron en VIP y Residique y listo con eso ya tienen activada su PC entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar el headset en cuanto a su construcción y primera impresión de mi persona ¿ok? así es del mismísimo protocolo lo que vamos a hacer nosotros es primero que nada ver algo importante la flexibilidad ¡Hala! esto es demasiado flexible demasiado creo yo y se siente algo aguado ¿eh? vean con qué facilidad hago esto aquí hago referencia de que se siente algo aguado que hay de dos sopas si está demasiado aguado imagínense con el tiempo cómo se va a poner esto de que de repente te va a ir solo y ya va a estar aguadísimo por todos lados y demás o que es tan flexible que no va a perder esta misma flexibilidad a lo largo del tiempo pero esas son solamente cosas que podríamos verificar un año o dos años probándolas ¿ok? pero aquí lo importante es oigan primera impresión de la instalación en mi cabeza es que está muy pequeño apenas me alcanza yo sé, yo sé que estoy cabezón yo lo sé ustedes no tienen por qué decirlo pero tampoco es que esté tan cabezón ¿ok? entonces ya está todo abierto creo yo a ver si no estoy perdiendo algún otro ajuste alrededor ¿no? está completamente abierto vamos a ponérnoslo en la cabeza y apenas me llega a las orejas en la parte inferior ¿ok? donde está aquí los lóbulos de las orejas vale entonces nosotros tenemos un headset que apenitas le queda a un cabezón como el próximo yo lo sé, yo lo sé vale entonces nosotros tenemos como primeras impresiones que está bastante suelto el headset o sea esto no me gusta mucho que digamos que su tamaño no es muy grande si ustedes tienen el cabello muy grande pues este va a ser un poquito complicado o sea como tienen unos chinos gigantescos que se le quieren poner desde acá miren no va a alcanzar bueno pero eso ya yo creo que son sus problemas cotidianos ahora vamos a verlo en el exterior me gusta mucho la combinación de colores de Red Dragon que es rojo con negro es una combinación que me agrada bastante en la parte superior pues tenemos ahí la almohadilla completa en la parte de donde tenemos nosotros las bocinas o los drivers vamos a encontrar también esto es una joya que vengan en tela no saben como odio los que vienen con ya sea piel o vinipiel o alguna de estos materiales porque te sudan las orejas horribles mientras estás jugando entonces que vengan en tela es una verdadera joya esta es una de las recomendaciones que les puedo decir en este mismo instante siempre que busquen un headset que tenga tela ok o si ustedes juegan videojuegos en el ártico o juegan videojuegos en una habitación con el aire acondicionado a 15 grados 16 grados centígrados yo creo que no se van a tener que preocupar porque sean de vinipiel verdad pero bueno yo tengo aire acondicionado y aún así me sudan cuando uso los de vinipiel porque uno es muy sudoroso algo diferente también que tienen es que tienen expuesto estos cables que normalmente pues los mandan a través del sistema a través de pues bueno el sistema que sujeta nuestra cabeza esto no me gusta mucho visualmente creo que no es muy agradable de ver o sea se ven como pues unos cables ahí sueltos eso tampoco me está agradando de este ahora vamos a verificar que tenemos múltiples botones alrededor muchos botones alrededor miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones obviamente tenemos el de encendido vamos a ir uno por uno primero que nada tenemos aquí el botón de encendido y después tenemos un botón que dice 7.1 canales ahí lo pueden apreciar ok acá tenemos la conexión para cargarlos que ahorita esperemos estén bien cargados que es el cable este si no déjenme voy a darle un poquito de carga de una vez vamos a conectarlo por acá y vamos a conectarlo por acá miren ahí se enciende el LED indicador que se está cargando ok entonces tenemos el botón de encendido y tenemos el botón de 7.1 canales ahora en el otro headset tenemos el botón pues para encender la iluminación aparecer mira pero ahorita no está funcionando porque pues no está encendido y tenemos para subir y bajar el volumen esto me gusta mucho que tengan los botones de subir y bajar el volumen o el controlador de subir y bajar el volumen en el headset porque luego cuando uno los tiene en este caso que bueno porque es inalámbrico no puede tener más en el cable pero los que los tienen en el cable luego es muy complicado de andarlo encontrando cuando nosotros estamos jugando los videojuegos ok entonces por ese apartado de los botones pues son bastante pero pues todos totalmente prácticos aquí algo importante dice 7.1 canales presten mucha atención a este tipo de cosas todos todos los headsets que virtualizan 7.1 canales luego tienen problemas para realmente mostrarte todo el entorno donde tú estás jugando los videojuegos ok si es uno de shooters o si es algo importante que sepas de dónde vienen los disparos literalmente los de virtualización de 7.1 canales no son del todo precisos cosa que ahorita vamos a probar obviamente vamos a ver que en definitiva por la parte exterior los materiales en este caso los materiales que tenemos al tacto se sienten de muy buena calidad eso definitivamente no tenemos ningún problema el micrófono está bastante grande o sea este apartado del micrófono uy esto está tiene un diseño re feo re feo sin el antipop mejor se lo dejamos que la verdad no se ve muy agradable que digamos pero está bien grande parece bien nomás de este parece call center esos de si está hablando AT&T que le puedo ofrecer ok parece de esos ok pues definitivamente por la parte exterior pues creo que no hay más que abarcar tenemos el de 3.5 que como les digo por ser gamer aparentemente pues nos va a dar esas dos opciones para eliminar la latencia del wireless en su totalidad y tiene un cable entrelazado este vamos a sacar la medida un metro dos metros o va a ser de 1.8 y yo estoy medio corto pero bueno parece ser dos metros de largo ok aparentemente este es de 2 metros de largo va a ser totalmente funcional para que lo pongan en su computadora si está un poquito alejado alcancen este no va a haber ningún problema y se conecta aquí justamente en la parte inferior ah miren y tiene como lado ya vieron es un cuadrado es un cuadrado lo que tiene por acá la verdad bastante bien bastante bastante bien ya lo dejé cargando un poquito así que bueno vamos a ver ahora las especificaciones nosotros tenemos dos drivers o sea dos bocinas dentro de este headset los cuales son de 53 milímetros con imanes de neodimio esto es algo básico ya en bocinas de una calidad aceptable ok tampoco es que estemos hablando de lo más pesado de lo más pesado que hay en el mercado pero si estamos hablando de algo ya con calidad cosa que ahorita vamos a verificar nosotros ahora vamos a ver que este micrófono tiene una sensibilidad de menos 42 decibeles más o menos 3 decibeles ok y una impedancia de 2.2 kilo ohms así como lo están escuchando ok entonces bueno tenemos especificaciones básicas de un headset de gama alta por así decirlo así que vamos ahora a probarlo lo que voy a hacer es conectarlo aquí en la lab y ponerlo a trabajar inmediatamente ok lo acabo de conectar inmediatamente lo acabo de conectar inmediatamente a la computadora lo reconoció no hice mucho vamos a encenderlos vamos a dejar presionado esto ahí está ahí encendieron ya se dieron cuenta encendieron inmediatamente tiene ahí los leads indicadores cosa que pues aparentemente podemos apagar a ver vamos a presionar este ah no más bien es para cambiar ah si podemos apagarlo y cambiarle ahí entre todas las versiones de iluminación que trae pensé que eran RGB completo pero pues bueno si puedes cambiarlo pero pues muy limitados vale lo vamos a dejar rojo que es el más llamativo vamos a ver que aquí está el de 7.1 canales ahorita lo vamos a aprobar inmediatamente vamos a ver si podemos bajar ok como que se baja el volumen del headset en sí vamos a empezar déjeme ver si ya se escucha ahí se escucha vale vamos a empezar inmediatamente entonces con las pruebitas vamos a ver ahorita lo tenemos totalmente por USB se conectó no tuve que hacer absolutamente nada no tuve que descargar absolutamente nada simplemente vamos a probarlo así inmediatamente vamos a escuchar musiquita a ver volumen voy a poner todo el volumen oigan se escuchan muy fuerte pero no solo se escuchan muy fuerte tiene una definición ufas uuuu uuuu tiene una definición buenísima mira mi Javi escúchalos que el buen Javi Zona está aquí detrás de cámara la verdad me acaban de impresionar bastante se escuchan muy pero muy bien wow definitivamente es un headset gama alta que no solamente es para los gamers sino para los entusiastas del sonido porque tiene muy buena presencia en los bajos los agudos están excelentes no están chillantes no están feos y viene como muy bien configurado en general las voces graves todo todo lo veo muy equilibrado si la verdad no me los quiero quitar quiero seguir escuchándolo a ver voy a poner otra otra musiquita que barbaridad eh tenía rato que no me ponía unos headsets que se escucharan tan tan bien tienen mucha potencia y las alcanzan a escuchar hasta el micrófono wow eh primera impresión de el sonido bastante bastante buena vamos a ver si aquí mismo hace algo con esto del 7.1 canal si si lo hace inmediato lo pasa de estéreo a 7.1 canales y te da la presencia de los audios en diferentes lados pero lo está virtualizando vamos a hacer una prueba del 7.1 canales tenemos un test acá yo lo tengo en la computadora un test de Dolby Digital Plus donde nos muestra el test de 7.1 canales porque quiero ver que tanta diferencia hay del estéreo al de 7.1 canales que nos otorga el dividiéndolo bien con un test ok vamos a empezar inmediatamente ahorita lo tengo en modo estéreo me acabo de verificar eso y vamos a escucharlo porque ahorita cuando lo tienes en modo estéreo es lo que les digo ustedes necesitan un buen headset estéreo no necesitan uno de 7.1 canales ahorita estoy escuchando perfectamente el canal central se va moviendo el canal derecho pero frontal ahí se escucha muy similar el derecho frontal como el lateral ok también ese se escucha muy similar ok con eso es más que suficiente vamos a regresar la prueba vamos ahora a ponerlo ahí está hace dos pitidos cada vez que se cambia de 7.1 a estéreo se cambia y hace dos pitidos entonces ahorita ya cambió vamos a probarlo en 7.1 canales el lateral ajá empezamos el frontal lo siento muy global vale lateral frontal lo siento muy igual eh al estéreo no lo siento tanta ahí encontré una pequeña diferencia con el de atrás eh este sí lo sentí un poquito más marcado con la virtualización sí me lo mandó más para atrás pero muy poco muy muy poco apenas se percibe literalmente entonces por el apartado de la prueba que hacemos nosotros del 7.1 canales es muy similar obviamente como está virtualizando el audio 7.1 canales pues literalmente sí te lo va a intentar como marcar un poquito más pero yo seguiría yo sigo en mi estado de estéreo completamente ok de dos canales nada más ok ahora vamos a ver si es más marcado el input lag con cable o sin cable ok vamos a hacer entonces la prueba del input lag o sea que tanto tarda en que estamos viendo lo que está ocurriendo y lo que yo lo estoy escuchando y voy a ponerlo ahorita lo voy a hacer rápido el cambiar el cable para ver si hay alguna diferencia ok vamos a ver mi reacción se siente nulo eh se siente nulo estoy viendo un video donde está botando una pelotita y cada vez que bota la pelotita escucho inmediatamente yo creo que no es percibible creo que no se alcanza a percibir completamente el input lag de hecho en lo absoluto veo en cuanto va a tocar la pelotita ya estoy escuchando el sonido eso es inmediato la verdad no creo que haya alguna diferencia vamos a quitar esto de acá vamos a poner estos por acá vamos a ver por cable la misma prueba a ver si hay alguna diferencia no no absolutamente ninguna ninguna diferencia el input lag no está presente no se alcanza a notar que hay un o sea un tiempo de respuesta alto está más que presente que es súper inmediato la verdad bastante bastante bien por el apartado del cable del cable y de la cuestión inalámbrica la verdad no le veo complicación alguna para usarlo en los dos casos para videojuegos usarlo de cualquier manera que tú necesites que sean rápidos los headsets y aquí algo bastante importante que hay que mencionar si nosotros queremos usar el 7.1 canales ok la virtualización de 7.1 canales solamente se va a poder hacer en modo wireless no se va a poder hacer con el cable solo en modo wireless ok cuando tengamos conectado nuestro transmisor usb solamente ahí ¿por qué? porque si ponemos el cable no se va a activar esto ya que es gracias al transmisor y gracias a este controlador que tiene vale para que lo tengan muy muy en cuenta ahora vamos a ir a la grabadora de sonido ok que esto es algo sumamente importante para nosotros los gamers ok esto es algo sumamente importante entonces vamos a ponernos esto y vamos a hacer una prueba de voz que ustedes la van a estar escuchando inmediatamente cuando yo la ponga a grabar vale vamos a grabarla ahí van a estar escuchando mi voz en este caso se ve el espectro bastante alto eso significa que tiene buena entrada de audio que no porque luego algunos vienen como muy muy bajitos y hay que subirles ahí un poquito la potencia a través del software a través de nuestro sistema operativo pero en este caso pues escucha el espectro mejor dicho se ve el espectro porque no está escuchando en este momento bastante bien vamos a escucharlo nosotros muy bien a ver me toca escucharlo a mi ustedes ya lo escucharon déjenme ver no me gusta la verdad no me gusta no me gusta mucho déjenme ver si hay algún problema con el nivel pues está solamente al 100% el nivel de la grabación pero la escucho como acartonada la verdad no fui muy fan se escucha clara la voz pero le siento como que está un poco acartonada tal vez bajándole pero la verdad me dejó mucho mucho que desear este micrófono porque literalmente las bocinas tienen una calidad muy buena como para que tenga un micrófono de este estilo no soy fan no soy absolutamente nada fan de esto vamos a hacer algo lo que voy a hacer es ahora conectarlo por este y vamos a hacer exactamente las mismas pruebas para ver que tanto cambia que esto es algo interesante vamos entonces a eliminarlo por acá desconectarlo vamos a apagarlo por acá para que pues se apague todo completamente y ahora lo que vamos a hacer es conectar nuevamente este lo vamos a conectar por aquí y vamos a conectar por acá vamos a ponernoslo ok ya lo encendí vamos a hacer la misma prueba con el audio anterior uff no ha cambiado nada esto está buenísimo podría estar aquí literalmente escuchando música muy buen rato con estos son muy cómodos porque también son muy flexibles no están duros mi cabeza entonces son muy cómodos se escucha esto uff se escucha perfecto vamos a hacer otra prueba ok vamos a hacer otra prueba de grabación ahí les va ustedes van a escuchar muy bien tenemos otra prueba de grabación de audio en el cual ustedes están escuchando ahí mi voz y estoy viendo el espectro igual de alto que anteriormente no sé si va a cambiar algo pero pues es algo inmediato que podemos hacer para verificar cómo se escucharía con el sistema wireless con nuestra USB en wireless o directamente con el cable vamos a ver vamos a detener esto muy bien déjenme lo escucho se escucha mucho mejor mucho pero mucho mejor y no es que haya cambiado ustedes creerían que el otro fuera el de la laptop no lo verifique le pegue siempre les pego primero al micrófono hago esto antes de hacer una grabación de audio y fue este el que me mostró el espectro pero son dos audios totalmente diferentes es otro micrófono cuando nosotros lo quitamos del USB y esto va a ser porque la laptop tiene un buen controlador de audio y lo que hace es apoyar al micrófono y en este caso el problema va a estar en el controlador de audio del USB que no es de muy buena calidad se escucha bien pero les digo que se escucha cartonado ustedes ya lo pudieron haber verificado en este momento entonces se salva completamente el audio del micrófono cuando lo conectamos por 3.5 milímetros se vuelve completamente otro literalmente eso me agrada bastante eso me gusta mucho que si lo conectamos así funciona de maravilla ahora vamos a tocar un tema bastante importante que es el costo de este headset lo encontramos normalmente si buscamos en 1.400 1.500 pesos mexicanos estamos hablando de unos 70 80 dólares americanos 69 dólares de hecho es el precio que encontramos más constantemente a otros pues le suben un poquito más pero esta misma versión sin ser wireless ok de este 510 que es el modelo en específico de estos Zeus también que vienen completamente con el cable andan como por los 1.100 1.200 pesos entonces es casi exactamente lo mismo nada más que añadieron la batería obviamente y añadieron pues el sistema wireless pero en general el headset lo veo bastante bien cuando lo conectamos por cable de 3.5 a nuestra computadora lo veo perfecto pero el detalle es cuando lo usamos por wireless con el micrófono el headset se sigue escuchando espectacular la verdad tenía rato que no escuchaba una buena calidad y eso que probamos un montón de headset bueno la mayoría luego son baratos de los que probamos acá pero por su precio pues quiero que ustedes me comenten quiero que me comenten debajo de este video que piensan del precio que piensan de este headset ya escucharon ahí las pruebas ya vieron todo de él así que espero sus comentarios debajo de este video nos vemos hasta la próxima bye bye